Se reabrió nuevamente la escuela después de un año y pico de haber estado cerrada por malas condiciones y edilicia. La verdad que estamos contentos por volver a nuestra escuela. Se hizo un mejoramiento integral importante. Por lo que es interior, se ha hecho mucha pintura, se cambió todo lo que es una membrana en el techo en una primera etapa. Por lo que nosotros nos explicaron como papá, desde el IDU y desde el Consejo de Provincial de Educación, de que se dividió en dos etapas el mejoramiento integral de la escuela. En esta etapa se hizo todo lo que fue cloaca, calefacción, pintura, se mejoró todo lo que era instalaciones eléctricas y se hizo un cambio de membrana en el techo. Que no quita a que sea la solución definitiva del gran problema que tenemos que era que se goteaban en diversos lugares del establecimiento. Así que nos dijeron que para esta segunda etapa quieren ver si se puede hacer un sobretecho, un mejoramiento integral de toda la vereda, fachada, un cambio de vidrio porque hay un sector que está un poco peligroso todavía y la rampa de accesibilidad que no fue tenido en cuenta en esta etapa. Bueno, por lo que sería ya en las próximas horas, se estaría en condiciones de volver nuevamente a dictar clases en el lugar y volver a reunir a toda la comunidad educativa, que es uno de los puntos más importantes. Sí, gracias a Dios. Estamos en condiciones ya de dictar clases y la pileta va a estar en funcionamiento igual. Hoy el problema que tendríamos es que los docentes están con medida de fuerza, justa me parece, pero bueno, eso es un tema aparte. Creo que lo importante es tener nuestro establecimiento donde nuestros niños que asisten a la escuela tienen mucho sentido de pertenencia. Les costó mucho este año estar afuera, padecer frío, hay nenes que no querían ir a la escuela, así que ellos felices porque retomamos nuestra escurita. También respecto a la postura de los padres, hubo mucho tiempo de lucha, de reclamo permanente, de reuniones, y bueno, esto hoy afortunadamente ya se pudo concretar, también gracias al sacrificio y al tiempo que le dedicaron muchos de los padres. Sí, sí, tal cual. Es mucho caminar, muchas horas de pasillo, pero siempre con la buena predisposición y el aporte de referentes que están en el circuito, que por ahí uno no conoce, porque uno es papá, pero yo quisiera agradecer ahí la buena predisposición que siempre tuvo el vocal de los padres con nosotros, que tuvimos reuniones importantes, por ahí uno quiere que las cosas sean un poquito más rápidas, pero bueno, las condiciones no se dan. Por último, seguramente, destacar también el trabajo del plantel docente que vamos conociendo por estas horas, que también puso mucha voluntad y ganas de poder sacar esto adelante. Sí, sí, la verdad que eso es un tema, aparte que tenemos un cuerpo docente, un cuerpo de porteros y directivos que la verdad que en este año que estuvimos fuera de la institución le han puesto mucha garra y sí, la verdad que sin ello creo que la poca clase que tuvieron los chicos no hubiese sido posible.